de Viviana Huaca, nomina a Huaca. Huaca nomina a Viviana. La guerra, la guerra declarada. Huaca, ¿se podría decir que el voto tuyo por Vivi es una, ahora sí que, declaración de guerra? Sí, la verdad es que, como lo dije cuando voté, para mí es muy buena, y con eso quiero decirle que no le tengo miedo, que si me toca ir a la nominación o incluso estar en la final con ella, lo voy a hacer con el mayor de los gustos. Porque yo creo y estoy trabajando fuerte para ir a la final. Nosotros podríamos decir que es oficialmente una declaración de guerra. Bueno, yo creo que lo dijo. Lo dijo en su momento que iba por Adriano por mí, así que la verdad no me sorprendí porque lo esperaba. Siempre hay que estar esperando lo peor y sabía que ese voto iba tanto a Adriano hacia mí, así que ya es una declaración, ya es un hecho. Espero realmente mis votos hacia él no son personales, siempre es porque es un juego y al final trato de defender a mi águila Angie, pues espero afuera no generar una controversia. Sabe que lo admiro mucho como competidor, es un gran atleta y pues espero en la final, porque sé que él no quiere ir a la final conmigo. Sí, yo creo que ahí tiene miedo, por eso me quiere nominar. Pero bueno, esperemos, me toquen a final con él. Una final, Viviana Huaca. Una final, Viviana Huaca, ¿qué opinas? ¿Quién gana? La verdad es que los dos son muy buenas personas, son deportistas, creo. O sea, yo no he visto nada, no me he tratado de meter. A Vivi la conozco y siempre, de hecho, desde que ella entró y Uriel le bajaron bastante al abuso. Entonces, para mí, a mí me ayudó muchísimo que Vivi haya hubiera encontrado, aunque después, pues sí, la enamoraron y la convencían. Bueno, también. Y luego, pues Huaca, Huaca siempre fue, y junto con Mamá Pantera, siempre me echaban muchas porras, me hacían sentir menos invisible. Entonces, yo lo que voy a ver es... Siento que aquí afuera hemos visto mucho esa controversia, porque obviamente ha habido mucho conflicto en las panteras, pero siento que la mayoría de las personas que salen aquí de los tiburones o de otro equipo águilas hablan muy bien de las panteras. O sea, que fuera de cámaras, otras como que apoyan y son buena onda.